Jaime, tú fuiste el primer jugador que se enroló en el proyecto del Levante para la temporada 14-15. ¿Por qué el Levante? ¿Por qué tenías tan claro que querías venir aquí al Levante? Bueno, es una cosa yo creo que de hace tiempo. Sí que es verdad que ha habido un interés estos tres últimos años. Y bueno, era una oportunidad buena para mí. Terminaba con Tatafe. Y aparte, volver a casa para mí era un doble motivo. Un equipo como el Levante que se está consolidando, que hay un buen proyecto deportivo, para mí era un buen motivo para venir aquí. ¿Y qué tal estos primeros días de pretemporada, de conocimiento de nuevos jugadores, de compañeros tuyos? ¿Qué tal estos primeros días aquí en el club? Pues muy bien. De primer día ya conocí a varios compañeros aquí y me han facilitado mucho. Aparte, bueno, hay un buen bloque y todo eso que se dice de que es un equipo familiar, un equipo que no cuesta nada adaptarse, pues la verdad que es muy cierto y estoy encantado de estar aquí. La verdad es que si hay un sello que pude identificar al Levante en los últimos años en primera división, era precisamente eso, el ser un bloque, el ser un colectivo. Siempre ha habido jugadores que han marcado un poco de distancia, como los atacantes, pero siempre ha habido el valor del bloque que es el que ha prevalecido. Eso lo notas tú, lo notas aquí. Sí, aquí está claro que lo que prevalece por encima de cualquier jugador individual, pues es el bloque, el conjunto, el que es una familia y bueno, a partir de ahí, pues yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Algunos compañeros tuyos resaltan de este año el hecho de que persista la mayor parte de los jugadores de la temporada pasada. Es posible que pueda salir alguno, es posible que haya habido incorporaciones, pero esa idea persiste. El hecho de mantener un bloque siempre es importante en una competición como en una primera división. Yo creo que es importante, yo creo que mantener un bloque de un equipo y más cuando ha funcionado de la manera que ha funcionado también, pues yo creo que ayuda mucho, sobre todo a la gente que llega a adaptarse a lo que el club quiere y bueno, este año tenemos un entrenador nuevo y bueno, mantén, querrá poner sus ideas, su idea de juego y sus costumbres, pero bueno, sabiendo que aquí hay una filosofía muy definida y entre todos, esperemos que salga una buena temporada. Has cruzado ya el vestuario, has entrado y yo creo que es fácil adaptarse, hay mucha gente que conoces perfectamente, ¿no?, de otras etapas anteriores. Sí, he incluido con Pedro López, con David Navarro, a Juan Pablo lo conocía ya también de, bueno, enfrentarme a él, Víctor Casas de Sus, también he incluido muchos años en las inferiores de la selección. Y bueno, tanto ellos como los jugadores que ya están o los nuevos, la disposición ha sido muy buena desde el principio, entonces me ha ayudado mucho desde el primer día a sentirme como uno más. Y Mendy Libar, ¿qué te parece este nuevo entrenador con un nuevo cuerpo técnico? Supongo que lo conocías, aunque a lo mejor no habías coincidido con él, ¿qué opinión tienes de él? Bueno, se conoce por el mundo del fútbol, ¿no? Son muchos años los que llevo jugando en primera división y bueno, se va conociendo, compañeros que han coincidido con él, me van hablando y la verdad que muy bien. Los entrenamientos están siendo muy dinámicos, muy buenos y bueno, estamos en ese proceso de adaptación para intentar la idea que él quiere plasmar sobre el campo, pues que los jugadores, lo transmitan. Tú ya tienes una amplia experiencia en primera división, vienes al Levante, ¿qué retos tienes personales? ¿Qué puedes aportar? Bueno, vengo de una temporada larga de Cetace, después de la lesión no he tenido esa continuidad que me hubiera gustado y bueno, busco eso, ¿no? Tengo continuidad, aportar mi fútbol de ataque y bueno, siempre todo lo que sea bueno para el conjunto, pues era bueno para mí. Y por último, ¿qué esperas de esta temporada ya, no tanto personal sino como colectivo, qué puede hacer el Levante en esta quinta aventura consecutiva en primera? Es la primera vez que el Levante está cinco temporadas seguidas en primera, ¿qué esperas de este Levante? Pues es un año ilusionante, para mí, yo creo que para todo, lo que me transmite el cuerpo técnico, lo que transmiten mis compañeros que conozco, los que no conozco tanto, creo que hay un buen grupo, una buena plantilla y lo que queremos es permanecer cuantos más años en primera y de la forma que está, ¿no? Que cada año parece que se va consolidando, hay un mejor Levante y bueno, el reto no va a ser fácil porque en la liga es muy difícil, hay mucha competitividad y bueno, a partir de ahí nosotros trabajaremos duro para no levantarle cara a cualquiera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias.